qué rabia mi gente pues aquí venimos a chacharear al sobre ruedas de valle verde un día muy bonito soleadito vamos a ver qué chacharitas salen el día de hoy qué precio tiene la chamarra esta 200 200 y la playera está en qué precio 60 si la voy a agarrar gracias reggaeton champagne estamos bien alegres mi gente bien positivos a ver si sale algo bien y y la luz y 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 una de las Sailor Moon que p*** buenos días buenos días ahorita estoy bien gracias esta de que se ve chida una de los Lakers de Lebron James buenos días una del Borussia playstation esta chida esta de la Liga de la Justicia el Jason ya tu sabes esta es una opción una de los padres esta muy simple ¿qué precio va a dar esta? en 30 ok si me lo va a llevar déjeme ver acá trajo nuevas chamarritas o tiene lo de la semana pasada si déjeme le echo un ojo de todos modos si gracias ah ok ahorita la veo si gracias y la manchita la manchita la Vamos a agarrar. ¿Hay que ir? Gracias. Muchas gracias. Un Carhartt. ¿El pantalón ese en cuánto lo tiene? ¿En 100? ¡Se va! Si quiere aquí lo echa en la mochila para que no se gaste la bolsita. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. ¿Qué precio tienes estos? ¿Cuál es mi precio? ¿Mil? ¿Mil? ¿No agarra dólar? ¿Dólar? Es que se me acabaron los pesos. Pero deja ver a ver qué más. No, no, no. Eso no importa. ¿Qué pasa? Ah, se los agarra dimensita. Déjame. Vean nomás los veo. ¿Son puro de mujer? Sí, son de mujer. Es que ya nomás me quedaron esos por si ya los estoy dando a ese precio. Sí, sí. Sí. Pero 100% originales. Checa, lo revisa. ¿Cuánto sería por los tres entonces? Serían $4.50. Mira, este está bien bonito. Este también. Este también. No más que como que agarro más de estos, de los... American original, mira. American igual. Ahora, ¿y esos en cuánto los tienes? Este igual, $1.50. ¿Cuánto se encuentra? Que te los lleves todos. Para las muchachas quedan un poquito llenitas pues, porque sí se me venden. Sí. Sí, pues que de repente. ¿Así será el estilo de abajo o lo recortaron? No, así es. Así es. Pues yo creo... ¿Sí? Ah, ok. Yo creo me va a llevar los True Religion. Es que el blanco casi no... Sucio. Sí, ah. ¿Se venden bien esos, sí? Sí. Dame una botita por favor. ¿En dólar entonces cuánto sería? Cierto. Y ahí tienen el precio de $159, mi gente. Nos rayamos. Pues yo creo que vamos a dejar el vidito de hoy, mi gente. Ya para irnos salió los pantaloncitos True Religion que ya nos hicieron el día. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por ver el video. Gracias.